muy buenas a todos x89 y aquí está un nuevo vídeo informativo en esta ocasión para explicaros bueno lo que mismo título indica de que voy a acudir a la madrid games week la semana que viene que desde el día 17 18 y 19 de octubre yo voy a acudir el día 18 sábado de acuerdo porque bueno por motivo de trabajo y demás no no puedo ir antes no yo tengo la acreditación de youtuber lo cual podría haber ido el jueves y poder probar los juegos en exclusiva y demás sin colas y demás pero ya os digo por temas de trabajo y demás no puedo sacar esos días libres para poder ir a madrid antes así que llegó el viernes por la tarde bastante tarde así que el viernes lógicamente no voy a ir al evento pero si voy a ir el sábado 18 de acuerdo así que bueno pues si pasáis por allí que he leído que se han agotado las entradas pues la verdad es que me haría mucha ilusión conoceros en persona chavales así que también informo de que voy a ir con chris bale de acuerdo voy a tener con fiera vale que son miembros de el charlando de básquet semanal que hacemos no sé si jorge gallardo va a ir me ha dicho que a lo mejor iba pero no sabía no estaba seguro no lo sé ya se irá viendo sobre la marcha me haría mucha ilusión conocer 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 ya conozco en persona o consumer que para los que me conozcan en el blog que hice de la copa del rey aquí en málaga pues tu aporte de conocerlo en persona a día de hoy que estoy grabando de lunes se desconoce un propio consumen no sabe si va a poder todavía acudir a al evento ahora que estaré bien que fuera para bueno verlo de nuevo allí no y que los miembros que hemos participado en el vídeo del anuncio de nba 2k15 que hice no es a consumer que bale y yo pues nos veramos otra vez allí los tres juntos no te haría gracioso pero ya os digo no depende de mí no depende tampoco del consume por lo que veo porque tiene muchos eventos y muchas historias que se le ven por medio entonces pues tiene que arreglarlas para para ir ojalá a la venga y bueno tenga provecho para para bueno explicaros un poco agradeceros la acogida que está teniendo nba 2k15 en el canal impresionante impresionante estáis pulverizando todos los récords de lo que ha sido en mi carrera de nba 2k14 de acuerdo si es verdad que a lo mejor la media de visitas últimamente claro cuanto más suscriptores tienes más fácil es que la media de visitas aumente no pero si es verdad que lo que viene siendo la parte final de mi carrera de nba 2k14 pues llegamos a una media de unas 300 visitas diarias a lo normal a lo mejor de algún vídeo que llegaba a 400 algunas llegaba a 500 sobre todo por ejemplo las finales de la nba que bueno eso sí tienen suelen tener más acogida y que suelen dar por las 500 visitas o un poco más no pero es que ha sido llegar al canal nba 2k15 y es que está estáis pulverizando vosotros los récords le da muchísimas gracias los vídeos están superando las mil visitas de media diaria increíble y no sólo eso sino que pasa el día pasan dos tres días y es que ya roza los dos mil y pico visitas sobre todo estamos hablando de los primeros episodios vale porque tampoco publicado más es decir el primer episodio me parece que llegó se ha llegado a tener unas mil 2300 visitas el segundo episodio también está más o menos dando las mismas visitas el tercero está ahí subiendo también ya para llegar a esas cifras y la verdad es que es increíble y todo esto chavales solamente gracias a vosotros por lo tanto muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que estáis dándome por la visita y no solamente por verlo el vídeo sino que encima os molestáis en comentar en dejar vuestra opinión en darle también a me gusta que yo verdad eso lo agradezco muchísimo que no solamente veáis mis vídeos sino que dejéis constancia de que habéis estado ahí que dejéis vuestra opinión que ha aparecido en que se puede mejorar también que siempre se agradece los comentarios constructivos y eso que pulséis el me gusta también significa mucho para mí también entonces eso un poco el agradeceros de verdad la acogida que está teniendo el canal ahora mismo porque no solamente encima se han disparado las visitas sino que también lógicamente a la par están subiendo las suscripciones lo cual bienvenidos a todos los que esté llegando ahora a mi canal chavales y bueno recordar también que también tengo otro canal de youtube sino que viene siendo para hacer directos y demás que muchos ya lo conocéis la mayoría no es twitch.tv barra airquiz 89 de acuerdo esta página web es de estilo youtube pero se enfoca a emisiones en directo vale por diferentes motivos de copyright y demás pues youtube no me deja transmitir en directo en youtube lo cual hombre yo soy el primero que quiere transmitir en youtube porque ahí tengo mis seguidores y directamente lo podéis ver vosotros no pero por diferentes motivos pues tengo que ir a otros medios en este caso pues de twitch y por ahí hago las transmisiones en directo que también está teniendo mucha acogida fue anunciar en youtube el canal de twitch y bueno ya tengo me parece que son 60 70 suscriptores que el suscribirte ahí a diferencia de youtube en youtube tú ves los vídeos y demás te avisa y demás el twitch lo que tiene que como son emisiones en directo si tú le das al botón de follow vale el botón de seguirme lo que va a pasar lo siguiente cuando yo arranque un vídeo en twitch o sea cuando yo empieza a emitir en directo vale en twitch os llega un correo electrónico avisando de que ha comenzado en mi directo lo cual pues es muy útil porque a lo mejor yo que sé estáis en la casa pero a lo mejor no estáis viendo no estáis atentos estáis viendo cualquier cosa o estáis jugando lo que sea a lo mejor queréis que alguien os avise no llega un aviso de de oye mira que quizá ha empezado un directo y os apetece verlo pues os avisa y así no lo perdéis no que luego pasa muchas veces de no me enteré de que había arrancado el directo y demás no 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 sabía cuando eso o no sé cuándo hacer los directos pues es la mejor manera de saberlo de momento que haya un directo que normalmente ahora apreciate no antes era un poco al azar venga voy a arrancar y esto sí porque sí pero no no me gusta hacer ya eso porque si no la gran mayoría no lo perdéis ahora lo que hago es eso en twitter normalmente también y aparte en youtube también está haciendo la hora público minutos antes pues mira ahora voy a empezar en twitch un directo de nba 2k 15 y esa manera pues os avisa también también ha activado una pestaña que si da el caso de que por ejemplo estáis viendo en ese momento que ha arrancado el directo en twitch estáis viendo vosotros uno de mis vídeos de mi canal en las anotaciones del vídeo os sale de oye que el crisis 89 está transmitiendo en twitch.tv lo cual también pues muy útil no y nada chavales poco más que comentaros pues eso que estaré en madrid games week que es lo principal del vídeo el sábado 18 en principio de acuerdo el viernes está descartado el domingo no lo sé el domingo no lo sé porque a lo mejor el domingo me dedico a ver madrid y bueno que ya tengo vista no porque es que este año ya ha ido tres veces que si el in game el in game experience y luego porten por vacaciones en octubre del año pasado pues final este va a ser la tercera vez que visite madrid este año así que nada pues ok estaré por madrid a lo mejor me veréis por allí y que os espero allí en el sábado 18 chavales si paséis por allí no dudéis en saludar que estaré con chris bale estaré con fiera y nada chavales lo dicho muy agradecido por toda la acogida y espero que siga así yo voy a seguir esforzándome para seguir dando la talla vale seguir dando todo todo lo que esperáis de mí y más y nada chavales de verdad muy agradecido muchísimas gracias y nos vemos los siguientes vídeos chavales hasta la próxima